Ya no me hace falta ni poner banda sonora de fondo en los vídeos, porque pedazo de banda sonora que tiene Sumeru, pero todavía queda mucho de Sumeru y mucha gente me está preguntando en todos lados Nexer, ¿cuándo viene Zino? Nexer, ¿cuándo viene Nilou? Nexer, ¿pero no venía Ganju ahora? Esperar, ¿cuándo viene Kusanali? ¿cuándo viene Darkonte? ¿cuándo viene Scaramucci? Vale, paciencia Vamos a daros una nota, vale, vamos a deciros poco a poco que personajes van a venir a lo largo de estas versiones Y también quiero que me dejes en los comentarios que te está pareciendo Sumeru, porque a mí me está encantando, sinceramente, todavía tengo que hacer pruebas con los personajes antes de traeros larguías y build de personajes Pero a mí la verdad que me está gustando un montón, todavía yo voy súper despacio, ¿vale? Para que estéis viendo yo voy súper despacio, pero bueno, vamos a lo que va el vídeo Voy despacio porque me gusta explorar poco a poco y me está encantando Sumeru y, por cierto, lloré con la misión de Darkonte Si a la gente le gusta el lore, mi recomendación es que esta misión de Darkonte, la parte 2, que es la interesante, te la leas completa, aunque sea un montón de texto Porque a mí se me cayeron los lagrimones, pero bueno, como digo, ¿qué personajes van a venir? Actualmente tenemos en el Gachapon a Tignari y a Zongli, aparte de, obviamente, sus armas Por cierto, las armas que van a venir en los siguientes banners no sabría decirte cuáles son Pero lo que está claro es que la parte 1 de la 3.1, la versión 3.1, ¿vale? El primer banner va a ser el de Zino Efectivamente, ya sabemos que la bienvenida a todo el desierto nos la tiene que dar ni más ni menos que Zino Personaje que todavía no ha aparecido y que, obviamente, representa de muy buena manera lo que es el desierto Así que seguramente tengamos alguna misión o la legendaria de él para darnos todo lo que es la bienvenida al desierto de Sumeru Luego también, ¿cuál es el segundo personaje? La segunda parte que vendría en la versión 3.1 Y hablamos, efectivamente, de Nilou, este personaje que ya se mostró oficialmente y que a todos nos ha encantado Lejor de porque sea waifu o lo que sea, es que parece que también va a ser bastante buen personaje Escalando con vida sus habilidades y todo Bueno, ya veremos, ya veremos a ver qué tal, pero pinta bastante bien Y luego, ¿qué tendremos en la 3.2? Porque estos serían, por cierto, Kandas, se me olvidaba Kandas Kandas va a venir también en la versión 3.1 ¿Y en qué parte vendría Kandas? ¿En la primera con Zino o en la segunda con Nilou? La verdad es que esto todavía no se sabe claro Pero yo voto más porque sea en la primera Dado que también representa mucho lo que viene a ser siendo el desierto de Sumeru Pero esto todavía no está confirmado, lo de que donde venga Kandas, ¿vale? Que ya sabéis que son todos los personajes que van a venir que también me dan muchas ganas de tirar a por ella Y eso que es de 4 estrellas Obviamente Nilou y Zino van a ser de 5 estrellas Ahora vamos a la 3.2 En la 3.2 nos encontramos por fin con nuestra pequeña amiga Kusanali La Arconte de Endro Que ya la hemos conocido en esta primera misión de Arconte Así que también 10 de 10 Y Scaramucci, Scaramucci está pensado para venir después En la 3.2 vendría como boss para poder darle los materiales a Kusanali Para poder subirla de nivel Y en la 3.3 vendría como personaje de Gachapon jugable Estos serían los personajes que actualmente son los más cercanos O los que más podemos saber más o menos en qué orden vendría Tampoco como digo esto es confirmado al 100% Pero obviamente gente Que no voy a nombrar, ¿vale? Porque obviamente no se puede Entonces gente ha estado diciendo De que efectivamente van a venir en este orden como he estado diciendo Así que veremos a ver si es verdad Pero como digo dejadme en los comentarios que os está pareciendo O si de lo que os está pareciendo no os gusta mucho Porque estáis esperando el desierto Que yo me ha gustado mucho esto Pero por el desierto también tengo un montón de ganas Y nada gente Os repito por última vez Estoy dentro del programa de creadores de contenido de Genshin Impact ¿Vale? Y aparte esto no son leaks Porque obviamente se deduce fácilmente Como vendrían los banners Preparados para las siguientes versiones Ya que en la 3.1 anunciaron los personajes que vendrían 3.2 por narices ¿Va a venir el arconte? Porque sí, ¿vale? Y 3.3 escaramuja Para no poner dos personajes tochos en la misma versión ¿Vale? Entonces no son leaks Pero bueno, como digo Ya sabéis que estoy de creador de contenido oficial De Genshin Impact Y me gustaría un programa que están haciendo Que os pasaseis por los directos Porque me ayudáis un montón Para poder, como se dice Dan premios A la gente que hace directos y todo eso Contra más gente tienen y todo Y como digo siempre Si este vídeo lo veis 10.000 personas Y os pasaseis Cada persona que ve este vídeo Por el directo Romperíamos récord gente Y yo lo agradecería un montón Porque además También hacemos un montón de sorteos Casi todos los días Y además También estamos Pues si ganamos eso Pues daré personajes De 5 estrellas gratuitos Para todos vosotros Así que nada Espero que te haya gustado el vídeo Le des un buen like Suscríbete al canal Y atento a los vídeos Que he estado subiendo atrás Que también es información bastante importante De cara al futuro De Genshin Impact Y de directos Que va a haber Como la Tokyo Game Show Que lo tenéis subido de ayer Así que echar un vistazo Que no se os olvide Y nos vemos en la próxima Así que Yoho, yoho La botella De RUN